El mes de diciembre ha dejado un ligero aumento en la cifra de los parados de la comarca del Giloca. El Instituto Aragonés de Estadística notificó 472 demandantes, 20 personas más, que en el mes de noviembre cuando se refirieron. El número de parados en masculino ha aumentado en 20 personas, el de paradas se ha mantenido. Comparando el pasado mes de diciembre con el del año 2019 ha habido un aumento de 130 personas paradas. Cabe indicar que del total de los 472 demandantes registrados, 128 eran de larga duración, de los que 31 estaban en edades comprendidas entre los 60 y los 64 años. El desempleo aumentó en 15 personas en el sector primario y en 5 en el de la construcción. El número de demandantes aumentó en 4 personas en el sector de industria y energía y ha aumentado en 3 personas la cifra de quienes no habían tenido empleo con anterioridad. Además, en el sector servicios, el mayoritario con 294 solicitantes ha aumentado en 20 personas. En cuanto a la formación, 156 parados tenían niveles de educación primaria o inferior, 180 con estudios secundarios, 28 con bachillerato, 39 parados con formación profesional media y 20 con superior. Además, 49 superaban la enseñanza universitaria. En cuanto al tipo de prestación, 226 de los inscritos no recibían ninguna, 140 percibían una prestación contributiva, 98 cualquier otro tipo de subsidio y 8 se beneficiaban de la renta activa de inserción.